...pueblo de Gamba que nos asiste y ratificar las felicitaciones a todas las mujeres cubanas. Bueno, en las últimas 24 horas de las 757 muestras recibidas, 94 fueron confirmadas. De ellas pertenecen al municipio Bayamo 77, Jibuaní 8, Manzanillo 8, Guisa 4, Niquero 3, Río Cauto 2, Bartolomé Mazo 1 y Cautucristo 1 caso. Como vemos ya, con una gran dispersión de los casos en la provincia y un elevado número de casos, como lo habíamos pronosticado en días atrás, como lo hemos venido pronosticando, lo que nos convierte hoy en la segunda provincia en el país con un mayor número de reportes de casos. En la provincia tenemos un total de 199 casos confirmados activos dentro de la provincia, 61 casos en la provincia vecina de Santiago de Cuba, sospechosos tenemos 535, contacto 920 pacientes. Y ya la provincia acumula un total de 1.047 casos, autóctono 928, viajeros 119 y en la edad pediátrica 81. Se dieron en las últimas 24 horas 125 altas y tenemos ya recuperados 787 pacientes. Esos son hoy los datos del que tenemos, como ven, una situación epidemiológica bastante compleja, un escenario muy complicado, repito, con una gran dispersión, lo que nos obliga a tomar medidas urgentes y, como todos sabemos, Granma ya cambió de fase, vayamos a tener una fase de transmisión autóctona limitada. Eso hace que la movilidad de la población tiene que ser totalmente lo estrictamente necesario. El objetivo de estas medidas es disminuir al mínimo la movilidad de la población y garantizar el aislamiento, que es la medida más importante, unido al uso del nasobuco y al lavado frecuente de las manos y superficie, lo que hace que se corte la cadena de transmisión. Aquí nosotros queremos decir que el sistema de salud nuestro, la Dirección Provincial de Salud, como parte de las medidas que se adoptan en esta nueva fase que está vayamos y los hospitales que están enclavados dentro de la ciudad de vayamos, bueno, pues las medidas están precisamente dejar solos los servicios de urgencia y emergencia. En nuestros hospitales el objetivo es disminuir al mínimo la afluencia de pacientes en estos hospitales. Tenemos que descongestionar los hospitales. Tenemos que descongestionar los hospitales con el objetivo de disminuir el riesgo de contagiarse a las personas que acuden a estos servicios y descongestionar, liberar capacidad de cama para en el peor de los escenarios también poder utilizar estos hospitales para la asistencia de pacientes confirmados. Por eso hoy nuestros hospitales quedan con los servicios de urgencia y emergencia. Se suspenden todo lo que es cirugía lectiva, se deja solo la cirugía de emergencia, consulta externa y solo acudir estrictamente la urgencia y la emergencia. De igual manera en nuestras áreas de salud todavía vemos una gran movilidad de las personas, todavía vemos nuestras áreas de salud con un gran número, con un volumen de personas asistiendo a ellas y esto realmente dificulta el trabajo propiamente de estas áreas y además estamos todavía poniendo en riesgo una gran cantidad de personas. Por lo que el llamado a la población, como siempre decimos, es a la disciplina, a la autorresponsabilidad. Esto es una batalla de todos. Sin el protagonismo de la comunidad, como digo a diario, es muy difícil lograr el éxito en esta situación epidemiológica. La comunidad tiene que ser el protagonista esencial de esto, unido a los servicios de salud y a las autoridades que, bueno, sabemos todo el apoyo incondicional y el desvelo que tenemos desde que comenzó esta situación epidemiológica. Doctora, a partir del viernes se adoptó que el Consejo Popular San Juan del Cristo aquí en Bayamo tenía una movilidad limitada a partir de la una de la tarde. Incluso en el horario de la tarde-noche del viernes y el sábado tuve la oportunidad de recorrer las calles de Bayamo y vi bastante poca movilidad en el horario de la tarde-noche del viernes y la tarde-noche del sábado. Sin embargo, hoy en la mañana se sigue viendo muchas personas en las calles, se sigue viendo mucha aglomeración de personas en las colas. Los lugares son los mismos, los mismos sitios de siempre. Esto, con el elevado número de casos positivos que tiene Granma hoy lunes, pone en mayor peligro el estar en la calle, el hacer una cola donde haya aglomeración, porque no hay riesgo cuando se hace una cola de manera organizada, pero no he visto una organizada todavía, al menos en Bayamo. Yungel, antes de que la doctora Kery Fuso pudiera contestar o referirse a lo que tú acabas de decir, en la introducción yo no enmarqué el tema de las medidas. Nosotros el viernes informamos un número de medidas relacionadas con los trámites y los servicios. Y dejamos claro que hoy había continuidad de medidas en los servicios de transporte, en otros servicios, incluyendo otros trámites, y algunas medidas en el orden jurídico que limitan o prohíben el exceso, circulación y concentración de personas en determinados lugares. Bueno, eso ha coincidido que ha habido un cambio de fase, que quería también, porque ya veníamos trabajando el incremento de medidas dirigidas a cumplir con los requerimientos que demanda el sector de la salud. Y este cambio de fase hace entonces, primero, que un número de las que adoptamos hay que incrementarlas más todavía. Y otros que íbamos a informar, también hubo que volverlas a hacer un análisis nuevo de cómo cumplirlas en correspondencia con la fase. Eso es importante señalarlo. Pero todas están dirigidas a asegurar lo que la doctora acaba de plantear. Aislamiento, distanciamiento básico, más el resto que a los individuales corresponde a cada cual, con el uso del nasobuco, el lavado frecuente de las manos, que preventivamente aseguran y garantizan evitar contagiarse por la enfermedad. Y la limitación de movimientos, así como también un grupo de medidas que, como usted había anunciado, se adelantaban a la fase y que Granma había estado implementando desde la fase anterior. Correcto. Bueno, le propongo entonces, secretario, a usted y a los televidentes, irnos al diálogo con el doctor Marcos del Risco del Río, director.